No sé que día es hoy, solo sé que te vi salir En cinco minutos perdí, las de las palabras que a vos No sé que no tengo palabras, ni nada las voy a entender Por eso aprovecho esta noche, ya ves esto y solo te va a ver Por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas retener No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes y piensas que el feliz noche Ay viejo, en este juego, a mi siempre me toca verte Siempre habrá vasos vacíos con agua en la ciudad La nuestra es agua del río, no es nada por mar Levanta los brazos, mujer, y porque esta noche va a ir Y la nuestra es agua del río, no es nada por mar No sé que día es hoy, solo sé que te vi salir En cinco minutos perdí, las letras para hablarte a vos Oh, sé que no tengo palabras, ni nada las voy a entender Por eso aprovecho esta noche, ya ves esto y solo te va a ver Por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas retener De que no me importa poner las letras, solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes y piensas lo que dije ayer Ay negro, en este juego, a mi siempre me toca verte Siempre habrá vasos vacíos con agua en la ciudad La nuestra es agua del río, no es nada por mar Levanta los brazos, mujer, y porque esta noche va a ir Que la nuestra es agua del río, no es nada por mar No te preocupes, cabrón Que yo te voy a entender, que yo te voy a querer Siempre habrá vasos vacíos con agua en la ciudad La nuestra es agua del río, no es nada por mar Levanta los brazos, mujer, y porque esta noche va a ir Que la nuestra es agua del río, no es nada por mar No te recomiendo, no es nada por mar La 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 la, no es nada por mar Que la nuestra es agua del río, no es nada por mar De nada por mar